Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más. No sé qué me ha pasado este mes, que se me había olvidado grabar los favoritos de marzo. O sea, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Bueno chicas, bienvenidas un vídeo más a mi canal y hoy, pues como ya os he comentado, os traigo los favoritos de marzo. He hecho una selección de cosas que estoy utilizando mucho y creo que lo que menos os voy a hablar este mes es de maquillaje. Pero lo poquito que os hablo es desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Así que sin más dilación, vamos a ver los favoritos. Y mirad que aplicada ha sido que me he hecho una lista en mi bullet journal, donde conforme iba yo usando las cosas durante el mes de marzo, las iba apuntando aquí en mi bullet para que no se me olvidaran las cosas realmente importantes. Que ahora luego, a última hora, te pones a pensar cuáles han sido los favoritos y siempre se olvida alguno. Así que yo este mes me he portado, bueno, el mes pasado me porté súper bien. Y como ya os comenté en otro favorito, yo estoy todo el mes ahí pensando en mis favoritos para el mes siguiente. Y para enseñaros, claro. Y nada, pues este mes lo he cumplido a rajajatabla. Y ya, no me lío más. Vamos allá. Por cierto, por cierto, sí, parezco una señora. Una señora, señora. Porque esta camisa es muy moderna. Y es que tiene aquí el cuello como si fuera un pijama, pero es que ahora las camisas se llevan así, como cuellos de pijama. Y entonces llevas aquí esto así como si tuviera hombreritas. Este cuello de señora, este moño que me ha dado hoy por recogerme, y este maquillaje así, que parezco yo una señora de verdad. Y no sé, no era mi intención pareciera una señora, pero lo parezco, lo parezco. Y punto. Bueno, comenzamos hablando por las series. El mes de marzo tuve dos series que me volvieron loca de estar, que estaba ahí pegada a la tele y a la tablet cada vez que podía. Porque, bueno, me encantaron muchísimo. La primera, esa sí que fue, o sea, el tiempo entre costuras. La pusieron disponible en Netflix, pues a principio de marzo la vi, era como, ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Porque yo empecé a verla cuando la echaban en televisión, pero los primeros capítulos me faltaron por ver. Y es que esa serie me encantó tantísimo, 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 que cuando terminé de verla dije, esta me la voy a comprar, o sea, para tenerla. Pero al final no me la compré, no sé por qué, no la compré. Y cuando la vi en Netflix fue como, ¡oh Dios mío! Y comencé a verla, ¡no! En el momento en que la vi disponible. La veía mientras desayunaba, cuando estaba preparando la comida, en la cinta cuando estaba corriendo, y por la noche cuando estaba preparando la cena. Y si estaba haciendo letritas en el estudio o lo que fuera, me la ponía también. Era una cosa, adicción total por el tiempo entre costuras. Y es que a mí, lo que es, ya sabéis que las series históricas me gustan muchísimo. Esta tiene componente histórico, pero realmente no es una serie... O sea, lo más realista que tiene es la época en la que transcurre la historia. Pero que creo que no es una historia real. Pero es que esta señora Sira, que es tan guapísima, la actriz española, bueno, española, tiene su nombre español, desde que nació se lo puso su madre, pero yo no me acuerdo, porque soy mala, malísima con los nombres. Yo a veces no me acuerdo del mío, es difícil que me acuerde de los nombres de las personas, del resto de las personas del mundo mundial. Total, que es la personaje que se llama... Os iba a decir Siri, ¿vale? En fin, la protagonista... La protagonista... O sea, es que la ponen de guapísima. Ese maquillaje que me lleva, esa melena ondulada morena, esos trajes que ella confecciona y que también que le ponen, es que me encanta, la ponen guapísima, y es que yo me vuelvo loca ahí viendo los modelitos que le ponen, porque es que me encanta. Yo quiero ser Sira, quiero ser ella. ¿Sira? ¿Siri? Yo ya estoy liada. Bueno, la protagonista, ¿me entendéis? ¿No? Pues esa. La siguiente serie, que también está en Netflix, es Babes Motel. O sea, ya os hablamos, FM Cantero y yo, en un vídeo de los favoritos de Netflix, que, bueno, la terminamos de ver en marzo, y a mí me ha encantado. Es una precuela de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, y a mí me tenía total y absolutamente enganchada. En ese vídeo os comentaba que yo la película no la había visto y la vi. ¿Qué pasa? Que la película... Yo no soy amante de ver películas en blanco y negro, ¿por qué no? Porque yo te acostumbré a ver las cosas en color y colores muy precioso. Y entonces, no me moló tanto. Y claro, la serie está muchísimo mejor ambientada. No sé, a mí me encantó mucho más la serie, pero claro, me encantó ver la película en sí, de dónde venía toda la serie, ¿no? Entonces, no sé, yo estaba enganchada a la serie. Enganchadísima también. La veía con FM Cantero, pues la veíamos en la comida y en la cena. Y, uff, chulísima. Me encanta esa serie. La recomiendo muchísimo. Lo siguiente que os voy a hablar van a ser retos. Eso viene siendo un favorito desde hace ya bastantes meses atrás, porque, bueno, yo comencé a participar en retos de lettering con la chica Anna Kulticher, que si no la conocéis debéis de pasar por su perfil ya. Y, de hecho, yo fui a un curso que ella impartió aquí en Málaga de lettering y me encantó conocerla y me encantó aprender muchas y muy buenas técnicas de lettering con ella. La verdad es que creo que conocerla y hacer el curso con ella fue un antes y un después en mi recorrido por el lettering. Y, bueno, eso no es lo que quería hablaros. Es que me voy por los cerros de Úbeda. Es que, pues eso, que uno de mis favoritos este mes ha sido el reto de Hand Drying in Spain, que también os lo voy a dejar aquí por la pantalla para que sigáis, porque también hace retos mensuales. Pero en el mes de marzo hizo el reto de las flores. Y, bueno, las que me sigáis por Instagram ya sabréis de lo que os hablo. Y es que yo estaba total y absolutamente enganchada. Os voy a enseñar algunas que tengo por aquí. Y básicamente el reto era de lettering, pero yo ya me encapriché en que quería hacer todas las palabras de las flores con su flor correspondiente en acuarela. Y, bueno, pues ya era bastante enganchada al reto. Y, bueno, pues ha sido un muy, muy favorito este mes de marzo. Y deciros que en mi blog tenéis una exposición virtual donde podéis verlas todas en detalle. Y, bueno, pues que sepáis que podéis pasar por allí. Está en la sección porfolio. Pincháis y os sale un hashtag que es Flowers by Bichito, que también ese hashtag lo podéis consultar en mi perfil de Instagram. Y, bueno, pues allí podréis ver todas las florecillas juntitas. Y, bueno, si pasáis por mi blog que sepáis que la podéis ver con mucha más calidad que en el Instagram. Y, nada, pues estas son mis flores. Y es un reto que me ha encantado hacer este mes de marzo. El siguiente favorito es otro reto, pero es un reto que yo me impuse a mí misma. Y fue... Para mí fue un reto porque yo quería hacer la semana fantabulosa en mi canal. Y grabaros todos los días un vídeo. Lo hice de lunes a viernes porque ese fin de semana en concreto vinieron mis padres a visitarnos a casa. Y, bueno, prácticamente no tuve tiempo de grabaros. Pero, bueno, una semana laboral es de lunes a viernes. Y, bueno, pues eso, que os grabé un vídeo. Conseguí grabaros un vídeo diario durante esa semana de mis favoritos. Y, bueno, fue... Ese reto que me impuse fue favorito. Me fue muy gratificante. Pues eso, estar mucho más activa en el canal. Me gustó mucho. Y, bueno, ya aprovecho esta sección para preguntaros si realmente os gustó que subiera un vídeo cada día de la semana. Si os resultó muy pesado o, por el contrario, podíais seguir el ritmo del canal esa semana. Bueno, pues no sé. Me apetecería que me comentarais un poco. Porque si os gusta, podría como hacer pequeños retos cada dos meses o cada mes o una cosa así. Me lo podría plantear. Aunque es un esfuerzo bastante importante porque grabar un vídeo, editarlo, subirlo... En fin, mi wifi ya sabéis que no es la mejor del mundo y los vídeos a veces no se suben con la rapidez que me gustaría. Pero, bueno, en fin. Que si os gusta, vuestros deseos son órdenes para mí. Y yo, encantada, podría intentar organizarme de otro modo. Así que, bueno, déjadmelo en los comentarios. Bueno, vamos a por el tema favoritos de maquillaje. Estoy un poco, pues, con el tema del maquillaje y la llegada de la primavera, como, no sé, como cuando renuevas el armario. Pues, en invierno me ha pasado que he tenido como siempre el maquillaje muy seleccionado y como que no salía, ¿no?, de la zona de confort. Y siempre tenía como los mismos productos y no utilizaba otras cosas. Y, bueno, tengo tanto maquillaje, tanto maquillaje en mis cajones que digo, Nuria, esto no puede ser. Empieza a variar, por ejemplo, cambia cada mes de paletas y de cosas. Y, bueno, pues, seguí ese instinto ahí que me salió. Y, bueno, un poco también la... No sé, la... El sol que brilla y demás. Y saqué las paletas Spectrum de Zoeva. Estoy intentando... Bueno, ya de hecho he hecho un maquillaje con cada una de ellas. Podéis ver los looks en mi perfil de Instagram porque algunos los he grabado pero otros solamente a lo mejor voy a salir con mis amigas y demás, con mi marido y a lo mejor solo le hago una foto y la subo a Instagram. Así que los tenéis todos por mi perfil. Estas paletitas, la verdad es que desde que las tengo no las había utilizado mucho pero ahora que les estoy dando caña la verdad es que me están encantando. Me están sorprendiendo mucho y la verdad es que últimamente pues solo me estoy maquillando con ellas y me está gustando mucho el resultado. Así que, no sé, son para mí muy, muy recomendadas. Os las voy a enseñar para que... Bueno, si no las conocéis para que las veáis un poquito. Esta es la World Spectrum. Es preciosa. Mirad qué colores tan bonitos. Ahora que veo este color de aquí el maquillaje que llevo también los he grabado y luego tendréis el jueves si no me equivoco. Jueves? No, el viernes. Lo tendréis en el canal y bueno, espero que os guste y la he hecho con esta paleta. Esta es la World Spectrum. La Nude Spectrum, bueno, pues su propio nombre lo indica. Son sombras nude y la verdad es que son preciosas también y bueno, es que, no sé, tienen tanta variedad dentro de... en sí misma que bueno, no sé, puedes hacer un look super nude básico diario que un ahumado negro super potente con un destello rojizo precioso también. No sé, son sombras de muy buena calidad. Y bueno, esta última es la Cool Spectrum que es la paleta de tonos fríos y tengo que deciros que bueno, quizás son unos tonos que yo normalmente no suelo utilizar muchos pero que el otro día me hice una especie de ahumadito con un tono... ¿cuál fue? No me acuerdo. Sí, fue... Me puse en el párpado móvil esta sombra y luego a modo de oscurecer la UV externa con este morado ¡Madre mía! ¡Qué resultado tan bonito! Es un morado super especial porque aquí lo veis pero como estaba puesta encima de esta que es una especie de gris el morado no quedaba tan intenso pero le daba una luminosidad y una... no sé qué a la mirada que me encantó muchísimo el resultado quedó precioso y... y no sé me sorprendió muchísimo 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 el resultado me gustó un montón. Eso por un lado y luego el otro favorito de maquillaje han sido las... ya os lo he enseñado varias veces por las redes y en algunos vídeos y ha sido volver a sacar del armario como quien dice estas sombritas de Models Home son las Color Chrome y Shadow de... en crema de Models y la verdad es que esto para iluminar la zona del lagrimal o incluso te haces un ahumado por ejemplo no sé en tonos marrones y dorados o demás iluminas el primer tercio del párpado móvil con esto madre mía de mi vida es que esto estas estas sombras son una auténtica pasada os voy a dejar una foto con los primeros planos que ya sabéis que me encantan para que veáis lo bonitas que son es que son preciosas de verdad y ya os comento como he estado haciendo experimentos maquillísticos un poco cambiando de tercio del invierno que son tonos más apagados más oscuros pues ahora que ha llegado la primavera es como que ha sido un soplo de aire fresco en mi tocador y lo que me apetece muchísimo es eso iluminar maquillajes súper iluminados y no sé es que esto me ha encantado y os voy a enseñar los otros tonos que tengo en la imagen para que veáis lo bonitos que son eso sí son unas sombras creo que bastante caras porque cuestan 18 euros con algo cada una de ellas pero es que yo de verdad estoy in love total con ellas in love el siguiente favorito si os digo que es oro rosa pues ustedes ya me creéis verdad o sea favorito y oro rosa pues es normal es normal es bichito y es oro rosa es normal bueno pues el siguiente favorito como os digo es oro rosa y es mi lami rose gold que me regaló también FM Cantero para perdón que me regaló FM Cantero para mi cumple y esto es esto es amor a la escritura esto 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 es esto es una pasada es que es tan bonita y además yo pensaba porque es metálica o sea toda entera ella es metálica y yo pensaba que se iba a estropear porque bueno al fin y al cabo es un instrumento de escritura que tienes en el escritorio que se puede caer que puede rozarse con otras cosas y pensaba que se iba a rayar que se iba a estropear y en absoluto o sea es de tan tan buena calidad que está ya os digo ahí en el escritorio cuando me pongo a dibujar o cuando estoy trabajando en fin se cae se roza con otras cosas y está nueva intacta perfecta preciosísima bueno el siguiente favorito se lo debo a mi madre querida y es que llevaba calentándole la cabeza pues más de un año con que me hiciera un amigurimi los amigurimi son peluchitos hechos de crochet y son preciosísimos y yo y mirad lo que me ha hecho mi mamá no me digáis que no es preciosa es que no le falta un detalle me la ha maquillado veis estos coloretes es con maquillaje de mi madre vale le ha dado con la brocha y le ha hecho sus coloretes le ha hecho esta rebequita que se le puede quitar y detrás tiene un vestido con sus botones tiene incluso le ha hecho aquí como si tuviera braguitas luego los zapatos que también se le puede quitar y poner o sea con sus botones todo 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 lo ha hecho mi madre le ha puesto su lazo vaya es que no le falta un detalle a la muñeca y es que me encanta yo llevaba muchísimo tiempo con muchas ganas de que me hiciera un amigurimi y madre mía de mi vida esta le ha quedado preciosa con su vestido además en los tonos así que a mi me gustan que es un rosita y un y un beige porque bueno cuando ya sabéis que bueno nada que nada que es preciosa me encanta el color y desde aquí si mi madre me ve pues le mando un beso gigante y decirle que si me quiere hacer 5 o 6 más que yo os daré total y absolutamente de acuerdo bueno el siguiente favorito ya os lo enseñé por instagram también y son unos pendientes de toes que me regaló mi suegra que por cierto me dejasteis un comentario que me hizo mucha gracia porque me dijisteis pues ya tienes dos regalos los pendientes y tu suegra y la verdad es que me hizo mucha gracia y bueno pues la verdad es que si es que eran dos regalos porque mi suegra me cuida muchísimo y también me quiere mucho y bueno pues me regalo estos pendientes que me parecen preciosos aquí los tengo son como una especie de no sé qué material es la piedra pero no es una esmeralda obviamente porque no es el color de la esmeralda pero tienen una perlita os voy a dejar la imagen que hice para instagram porque ahí se ve super bien tienen una perlita y luego tienen oro dorado recubriendo lo que es la piedra verde que no sé será una especie de mármol o algo así porque bueno es muy bonito y ya creo que me lo pudisteis ver puestos en el vlog de la semana pasada y los llevaba ahí y la verdad es que me gustan un montón y como yo tengo los ojos verdes pues no sé creo que me hace mucho contraste y ahora pues ya os digo para la primavera que lo único que necesito son soplos de aire fresco esto me resulta muy fresco y la verdad que le da un toque muy especial al outfit otro de los favoritos y es que es un favorito ya casi de finales de marzo pero es que esto tenía que sacarlo porque es que desde que los tengo me los he puesto casi prácticamente siempre que he salido son estos zapatos que compré en la zapatería de Eichmann está bueno aquí en Málaga tenemos una zapatería de estas en el puerto y la verdad es que me encantan mirad la azuela que tiene que no es excesivamente fina porque yo por ejemplo las bailarinas que son que vas casi andando descalza yo a mí me duele yo no puedo andar con eso y estos me parecieron ideales porque eso tiene una azuela bastante buena y luego pues tiene así no sé si si se aprecia creo que no se ve pero es brillante ¿no brilla? ¿por qué no brilla? bueno pues son brillantes y no sé me parecen súper cómodos y les compré unas plantillas que son anti sudores o algo así no sé porque bueno son unos zapatos que no son de piel son sintéticos y las plantillas son para como si fueran zapatos de piel y la verdad es que no sé me gusta mucho y me parece un color súper combinable y me encanta y yo tacones ya no o sea no yo para ir a recorrer el mundo con tacones y perder el tiempo no no lo siento y bueno pues ya termino con mi último favorito y es este jersey que me compré en primer no hace mucho y me encanta porque tiene esta manguita que no es ni corta ni larga me queda por encima del codo es cortito y anchito y es súper fresquito y la verdad es que el color me encanta tiene un tejido que es como metalizado no sé si lo podréis ver ahí y para salir te pones con unos vaqueros te arreglas así el maquillaje haces un maquillaje chulo y una chaqueta blanca y unos zapatos así blancos o metalizados y demás y vas guapísima y no sé me parece como un básico para salir así a tomar unas cervecitas y demás me parece precioso y la verdad es que me lo he puesto ya un par de veces y cada vez que me lo pongo me siento súper cómoda súper guapa y y no sé la verdad es que ya os digo como un básico para salir no sé me gusta mucho me costó 12 euros y lo tenéis en primer aún así que si os gusta el plan metalizado rosa y demás y nada chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado que sobre todo eso sigáis disfrutando con mis favoritos de cada mes y nada más recordaros que ahora por aquí va a salir una pelotilla con mi foto por si es la primera vez que pasas por aquí y aún no estás suscrito a mi canal no tienes que buscar en más sitios sino que pinchas en esa pelotilla y ya no te perderás ni un solo vídeo más de mi canal y si por el contrario ya eres asiduo a mi canal pues por estos lados de aquí vas a tener más sugerencias de vídeos que es posible que no hayas visto y te animo a que sigas por aquí por mi canal nada más chicas os mando un beso gigantesco y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao ch- meille ch- 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 ch Gracias.